... Buenas tardes, vamos a trabajar un poquito esta tarde con la lectura corporal, con lo que yo llamo lenguaje cósmico, que es un poco saber interpretar las señales que hay a nuestro alrededor y especialmente la forma de nuestro cuerpo, los síntomas que padecemos, diferentes cosas que nos ocurren, que a veces nos le damos importancia, pero que nos están dando información sobre nosotros mismos y que si sabemos interpretarla podemos tener acceso a una información que normalmente pasa inadvertida para la mayoría de nosotros, pero que está llamándonos la atención constantemente en forma de dolores, en forma de molestias o en forma de algún tipo de alteración. Tenemos aquí a unas amigas, unos amigos que están con nosotros y que se van a prestar a servir un poco de modelo para que podamos ver diferentes cosas y podamos hacer esa lectura. Bueno, no lo sé, empezamos con alguna de vosotros, por ejemplo, contigo. ¿Y nombré? Y nombrado, matulada. Muy bien, misma. Pues cuéntame un poquito, ¿cómo estás tú? Pues estoy nerviosa. ¿Para qué caso? Ahora creo que estás nerviosa. ¿Estás un poco de bajón? ¿Estás de bajón? Sí, 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 sí. Bueno, eso es un momento de bajón en general. En noviembre y diciembre suelen ser meses en los que hay una energía un poco extraña, un poco bluff, de bajón. Pero bueno, vamos a ver. Aparte de eso, que yo creo que ya son normales, déjame un poquito que vea tu postura, tú simplemente, deja, deja, ves, esto, ya estaré diciendo muchas cosas. ¿Eh? Es una pregunta que se nos da muchas cosas. Es que hay muchas cosas. Y al dejar de protegernos, protegernos el cuarto chakra, protegernos el tercero posterior, el miedo, los riñones. Y ya tenemos un poco de la mano, ¿cuánto de la mano? ¿Verdad cómo? Pues, por ejemplo, esta sería una buena solución. Sí. Esta sería una buena solución. Porque esta, lo que hace es ayudarnos a equilibrar la energía. Digamos que, simplemente, cuando tú no te quedas los pulgares y entrelaces los demás dedos, dejas que el peso de los brazos caiga y es como que, y la energía se da. Muy bien. Algo genial. Porque, bien, te lo digo porque si no, pues estamos así, estamos asá. Y, por ejemplo, si estamos haciendo esto, esto lo hacemos como protección. Bueno, pero lo hacemos normalmente cuando ya no sirve nada de esa protección. ¿Vale? Sí. Quiero decir que cuando hacemos esto es porque estamos sintiendo algo que no nos gusta. Pero porque ya lo tenemos dentro de nuestro campo energético. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que cuando tú sientes incomodidad, miedo, angustia, lo que sea, todo eso es una onda que está pasando a través de ti. Son señales que te están llamando la atención para que tú observes cómo procesas esa información que te llega. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás así, estás equilibrando, estos dos deditos tienen que ver con el séptimo chakra. Estás equilibrando el consciente y el inconsciente. ¿Vale? Y entonces así, digamos que puede ser más objetiva para ver qué es lo que ocurre. Otro detalle muy importante son las rodillas. Las rodillas flojas. Cuando tensamos las rodillas bloqueamos la energía. Y entonces, si bloqueamos la energía y no la dejamos fluir así a los pies, se nos queda atascada. Y no fluye en nuestras piernas, con lo cual nos vamos saturando y nos vamos agobiando cada vez más. Ahora. Bien, pues déjame un momentito que vea tu postura y un poco lo que te decía. Las rodillas, seguramente tú no eres consciente de que las tensas un poquito. Un poquito, un poquito bastante, como les ocurre a muchas personas. Cuanto más empujamos las rodillas hacia atrás, más estamos lineando el flujo de energía. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Entonces, déjame un momento y vea un poco más tu postura. Aparte de esa tendencia a empujar las rodillas, si os dais cuenta, fue algo muy habitual. No es raro. No te preocupes que no es grave. No es grave. Pero es importante. No es grave, pero es importante porque de eso depende mucho el que conectes con el miedo. Cuanto más empujas las rodillas hacia atrás, tú salita estás bloqueando tu energía y estás impidiendo que lo que no te gusta pueda salir a través de la planta de los pies. Que ahora lo veremos ahí en un dibujo donde termina los principales canales por los que fluye la energía en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, tú tienes algún tipo de problema, alguna dolencia, algo que te... A veces cuando tengo migrañas. Migrañas. Te ha señalado aquí, más en la cara o pronto arriba. Arriba. Pues, a ver, déjame un momento y vea. Tienes un poco también la misma tendencia que te ocurría a ti, que es agarrar un poquito la cabeza hacia la derecha, que también es muy típico de muchas personas. Y, bueno, pues, básicamente eso. El que siento que las rodillas hacia atrás te pueden dar mucha sensación de inestabilidad. Y mucha sensación, sobre todo cuando estás con otras personas de saturación, de que te agobia, estar con otras personas, porque te empiezas a sentir mal. ¿Es así? Sí. Sí. Pues, eso tiene que ver con la energía. Y tiene que ver con que eres muy sensible, muy sensitiva a las ondas de energía, pero no las dejas fluir. Y, entonces, en lugar de funcionar como un canal, funcionas como una esponja, que es lo que nos ocurre a mucha gente cuando no sabemos cómo funciona esto. Cuando absorbes esas ondas que te llegan y no las dejas que fluyan, es como que se te van quedando atrapadas. Y esa misma energía que se queda dentro de ti y no sale, es la que te provoca esa ansiedad, esa angustia, ese querer escaparte. Y una buena acción para dejarlo. Los años diría la postura. Exacto. Muy importante, muy importante. Los pies paralelos, separados un poquito, no demasiado juntos, porque si juntas mucho los pies, es como que están bloqueando la energía en el primer chakra. Entonces, un poco separados, ¿vale? Los pies paralelos, muy importante. Y maravillas flexibles. No dobladas, pero flexibles. Que puedas, como si estuvieses caminando, sin moverte. Lo que pasa es que yo soy muy nerviosa y normalmente tengo muchísimas posturas. Bien. Estoy paseando, moviendo. O sea, no tengo una. Bien. No te digo que tengas una y por supuesto que nos vamos a mover todo el tiempo. Pero date cuenta de si tú estás en la postura que sea con los dos pies a la vez en el suelo. Y con los pies flexibles. La mala es cuando estás así. O estás así. O estás con una sola pierna. O estás cruzando los pies. Si te apoyas en una pierna y en otra no, eso es que está produciendo un cortocircuito energético. ¿Vale? No te voy a repetirlo. A lo mejor te lo digo porque son detalles que no tenemos en cuenta y que son muy importantes a la hora de que la energía puede circular mejor. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Tienes algo que te preocupé? Mucho. No. ¿No? Pero sobre todo eso te va a ayudar no solamente a que te duela menos la espalda, las piernas o la cabeza, porque la cabeza te duele debido a esa sobrecarga energética. Esa energía que tú notas en el séptimo chakra está, digamos, acumulada en la parte superior del cuerpo porque aquí hay un freno que no la deja bajar. ¿Vale? Entonces, el secreto está en tomar conciencia de las raíces y en tomar conciencia de que a través de los pies esa energía puede salir. ¿Vale? Vamos a ver una imagen que hay de ver si me permites para mostrarlo que es esta de aquí. Esta imagen. ¿Ves? Por aquí vemos los doce pares de meridianos, la mitad de los que hay, los principales meridianos, que son los canales que llevan la energía por dentro de nuestro cuerpo. ¿Y ves que esos meridianos, esos canales, terminan en los dedos de los pies? Adiós. Adiós.